11 canciones y que va a ser presentada el próximo jueves 12 de julio a las 21 horas puntual Si, si, no hay cuarto estamos tocando La tarpenda no se jode, viste, después viene otro No, si, por suerte el jueves no, el jueves se sale No toca nadie, ah, se pueden colgar un poco más Así que podemos tocar casi dos horitas de show seguro Eh, producción de ustedes, que son todos tipos que ya tienen un recorrido en la música Saben de todo, saben de sonido, de composición, de interpretación Y saben de la vida que es importante